bueno buenos días para todos un saludo especial la verdad pues ese decreto del día de ayer de la tarde noche nos deja en una situación para describirla bien pues de bastante complejidad estamos muy preocupados adentro del sector hotelero porque desde febrero que se cierra la frontera producto de la pandemia marzo para ser más puntuales del 2020 si bien la frontera desde el 2015 pues trae unas dinámicas completamente restrictivas había un canal peatonal de paso que le permitía fluctuar a la situación de frontera en el 2019 se va al famoso concierto donde venezuela obstaculiza todos los pasos fronterizos con con norte de santander y se afecta el transporte de mercancía de la carga binacional afectando a ese sector afectando al sector comercial y posteriormente pues el tránsito peatonal se reapertura y cúcuta termina con un con un año 19 bastante beneficioso bastante recuperación económica sobre todo para el sector terminamos con un 50 por ciento de ocupación llega el 20 inicia la pandemia se cierra la frontera por materia de del cobi y viene todo el cierre de la reactividad todo el cierre económico del país y lógicamente destruye todo el aparato del sector empresarial del sector hotelero el año pasado terminamos con una ocupación del 22 por ciento y de enero a mayo del 2021 llevamos una ocupación del 25 por ciento en abril la ocupación fue el 31 por ciento y del primero de mayo el 31 de mayo la ocupación fue del 24 por ciento en este orden de ideas la reapertura de la frontera en seguridad no por las trochas como está abierta en estos momentos donde pasan todo tipo de personas sin control migratorio sin control de bioseguridad sin control para las para la pandemia donde hay un tránsito comercial no regulado donde van y vienen todo tipo de productos de contrabando en el en ilegalidad absoluta incluso armas todos los días vemos acciones de tipo confrontacional entre bandas ilegales que están en ambos lados de la frontera y que lo único que hacen es repercutir negativamente sobre la vida de las personas de cúcuta y el área metropolitana sin pues evidentemente lo segundo es el choque económico que hay pérdida de empleo cerca de 10 mil empleos se han perdido en el departamento durante la pandemia en el sector hotelero y en toda la cadena de turismo cerca de 25 mil empleos y estos datos son del DANE o sea que son casi que datos oficiales del departamento nacional de estadística y lo que se viene pues es una tragedia teníamos la esperanza de que el gobierno le iba a cumplir al norte de santander hace unos días emitían un decreto que apertura la frontera en las demás zonas fronterizas valga la redundancia del país con perú con ecuador con brasil y habían prometido y ese término no me gustó a mí para ser sinceros y luego los resultados nos dieron la razón de que se estudiaba la posibilidad apertura la frontera con venezuela pues ese estudio no dio los resultados esperados el gobernador del departamento ha hecho una gestión que es de reconocer para presionar con los canales regulares a que se abra esa frontera a través de los canales institucionales incluso la alcaldía con menor esfuerzo pero también lo hizo en algún momento no no persistió en la tarea como debe ser para la alcaldía de cúcuta quizás aperturar la frontera no es tan importante entonces llega hasta un punto y de ahí no no fuerza la situación de forma legal porque tiene una autoridad que le establece la institucionalidad de ser el mayor representante administrativo de la ciudad y del área metropolitana y pues ese liderazgo lo tomó el gobernador y creo que le han quedado mal al gobernador si eso hay que resaltarlo lamentablemente el gobernador en mesas de trabajo que hicimos nos manifestaba siempre que había una esperanza y un compromiso de que eso se iba a dar y a la fecha esperemos que mañana o que en unas horas salga una resolución que modifique que permita el tránsito como se rumora pero no podemos contar con eso hasta que no se vea hasta no ver no creer solamente tenemos un decreto que salió ayer que da cinco formas de usar esa frontera que son para temas humanitarios para el tránsito de mercancía lo cual es inviable en este momento porque hay unos contenedores que obstaculizan el paso en los puentes el paso legal de mercancías afectando al sector transportador al sector comercial al sector logístico a las aduanas de norte de santander que se han tenido que ir a generar trabajo en otras regiones como en la guajira donde si hay un tránsito de mercancías de tal manera que son muchos sectores muchos los sectores incomodados muchos los sectores que están perdiendo posibilidades de tener un desarrollo en equidad y en igualdad con respecto a otras regiones de colombia sin frontera pierde la mitad de su mercado sin frontera pierde la mitad de la movilidad de las personas que pueden estar en esta ciudad generando compra de bienes y servicios y eso no lo ha entendido el gobierno sin frontera pierde la oportunidad internacionalizarse en días pasados por ejemplo avianca solicitaba al aerocivil la operación de una ruta internacional cucuta miami con cinco frecuencias semanales si cucuta miami cucuta pero eso no se va a dar si no hay frontera todos los días escuchamos que hay expectativas muy buenas para la región y por eso el tema de rutas que se solicitan hay otra ruta cúcuta santiago de chile que ya tiene incluso licencia para operar pero el operador aéreo pues no lo va a hacer hasta que no haya una frontera en regulación abierta con justicia con equidad con igualdad de derechos sí que tenga instituciones como migración colombia para que la gente pueda hacer sus trámites para salir y entrar de venezuela y de colombia con una dian que regule todo el tema impositivo con autoridades portuarias con la con las fuerzas militares de ambos gobiernos estableciendo un control sobre las trochas para que no se sigan usando más y que regulen esos pasos en formalidad del de los puentes legales el tema de controles de bioseguridad que ya se trabajó en un protocolo y que se aplique de forma consensuada y que sea constructivo entonces solamente se quedan en en run runes de todos los escenarios de esta ciudad y no llegamos a materializar esas oportunidades que estamos lamentablemente desperdiciando es el llamado al gobierno nacional es que le cumpla a la región no se puede privilegiar el sentido ideológico sobre el institucional la frontera está abierta por trochas y está generando deterioro está generándole negocios a las bandas delincuenciales se habla de tres mil de cuatro mil millones de pesos por día a ambos lados de la frontera lo que genera esa economía subterránea y nociva de las trochas de del norte de santander y del estado tachis se estaban generando detrimento detrimento sobre las posibilidades de hacer negocios de esta región y no hay una justificación que sea palpable que sea real como lo que anunció el presidente en su última visita que por por el tema de la pandemia no era viable abrir esa frontera porque las trochas están abiertas y todos los días pasa o es que el virus por las trochas no pasa solamente pasa por los puentes regulados imposible señor presidente ese no es el mensaje de un estadista el mensaje de un estadista es contrario es ponderar los pros y también los contras porque seguramente pueden haber contras en en materia de de las situaciones de apertura a la frontera pero van a ser mucho mayores las cosas positivas y lo que se va a generar para esta región entonces un estadista se encarga de medir esas situaciones y de ponderarlas en beneficio de la sociedad de norte de santander que son cerca de uno y medio millones de personas que necesitan esa frontera y lo mismo del estado táchira los señores del gobierno de venezuela que hicieron incluso unas invitaciones a través del protector de del táchira a una serie de gremios de esta región yo no tuve la oportunidad de ir pero aplaudí esa iniciativa constructiva y respetuosa de buscar soluciones a ese canal binacional entre gobiernos y también para ellos al parecer prima lo ideológico sobre lo institucional sí y en venezuela incluso más problemas sociales y económicos que colombia problemas de abastecimiento grave y esta región podría darle esas soluciones a muchos de los problemas que padece el pueblo tachirense y el pueblo de venezuela en general entonces estamos muy 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 preocupados la idea es seguir invitando a todos los gremios que nos pongamos la camiseta afortunadamente la cámara de comercio de un tiempo para acá con la nueva administración ha sabido reconocer de que esa es una de las victorias tempranas que debe tener su gestión de poder lograr en consenso y en coadyuvancia con los agentes territoriales y los demás gremios buscar abrir esa frontera y eso lo aplaudimos pero todavía no logramos el objetivo final entonces estamos muy preocupados y lo que vendrá no va a ser bueno para esta región si no logramos reactivar la economía que está paralizada por el tema social del país y que está paralizada por la pandemia por restricciones que todavía siguen estando a la vista en la medida en que la pandemia llegue a picos como ahora vemos que se habla de un 87 por ciento ocupación de las usis esperemos que las medidas que se tomen sean responsables si se va a cerrar la economía tienen que venir ayudas económicas a los diferentes sectores esto no es cuestión de llegar y cerrar sin importar que porque se me van a colapsar las usis porque hay familias que pierden su fuente de empleo y entonces también van a haber muertos por otras circunstancias y van a haber aumento de hurtos y va a haber aumento de la ilegalidad y inseguridad en la ciudad todos estos elementos están asociados al aumento de la pobreza en las regiones y la pandemia así que lo ha demostrado en colombia cuando tenemos un conflicto social de esas dimensiones porque estamos casi en el 50 por ciento de pobreza y cúcuta y norte de santander es de las regiones que más aporta para lamento de todos a esos malos indicadores